Buenas noches, les saluda Luis Canela. Al fin llegó lo que los verdaderos seguidores del fútbol americano estaban esperando, el arranque oficial. Gran fiesta en la bella ciudad de Seattle. Los actuales Seahawks defendiendo su primer campeonato de la liga, la cual consiguieron en Nueva York el 12 de febrero al derrotar a los Broncos de Denver. Esta noche Aaron Rodgers y sus Packers de Green Bay mostraron su gran talento y su deseo de regresar entre los mejores equipos de la liga. Y qué mejor ante los actuales monarcas que fueron guiados por su talentoso mariscal Russell Wilson. El estadio y los pierdes ligadores son algo muy especial, muy difícil para cualquier equipo ganar aquí. Los Broncos van a tener problemas el 21 de este mes. Esta noche los Seahawks jugaron como verdaderos campeones y ofrecieron una clínica. Los Packers recibieron lo mismo que los Broncos en el Super Bowl. Vamos al fútbol de México. Hoy la selección de Miguel Herrera entrenó en preparación para el partido avistoso de la FIFA en Santa Clara, California. El nuevo estadio Levi's Casa de los 49ers en San Francisco. El duelo programado para mañana. Se escuchan rumores de un posible regreso de Carlos Vela a la selección. Será difícil que regrese este mes o en octubre, pero posible en noviembre cuando la selección estará viajando por Europa. Después de los enfrentamientos, bueno, se subieron al autobús y se fueron a visitar a la gran ciudad de San Francisco para tomarse un receso en las actividades. Mientras, la otra selección de México, la de básquetbol, avanzó octavos de final en el Mundial de Básquetbol en España al vencer a Corea del Sur, 87-71. Octavos de final, Héctor Hernández con 16 puntos. El máximo anotador del tricolor, que este sábado estará chocando con el equipo más talentoso del torneo. México tiene enorme reto el sábado ante Team USA, que hoy aplastaron a Ucrania 95-71. Ganaron con facilidad James Harden con 17 puntos con la mano caliente. Así culminaron la fase de grupos invictos. Mucho talento, aunque perdieron los servicios de Kyrie Irving, quien sufrió una lesión y estará al menos un par de semanas sin jugar. Ahora a los amistosos internacionales de la FIFA, Francia y España se midieron en el estadio de Francia, ambos sin goles en el primer tiempo en París. La escuadra de Vicente del Bosque con unos cambios, pero el resultado fue lo mismo. Lec Révy con el único tanto para la victoria de los franceses. Sobra la furia roja española, 1 a 0 continúa la sequía. Gran acción en el deporte blanco también. El serbio Novak Djokovic con otra veniente actuación en el abierta de tenis de los Estados Unidos. Un triunfo sobre el popular Andy Murray en cuatro sets, en un duelo intenso entre estos grandes competidores, 7-6, 6-7, 6-2, 6-6, 4, Djokovic eliminando a Murray. De aquí nos vamos al boxeo. Culminó la ira promocional de Manny Pacquiao y su próximo rival, Chris Algeri, argentino-italiano. Ambos se van a medir el 22 de noviembre en Macao, China. Hoy fue de, bueno, pasarlo bien y también de unas bromas, pero todo cambiará en el cuadrilatro. Ambos desean la victoria. Los mejores golpistas del planeta se encuentran en nuestra ciudad participando en el prestigioso torneo de golf, el BMW Championship. Rory McIlroy se encuentra empatado por el primer puesto. Recuerde que los broncos este domingo a las 6 y media de la tarde en el estadio Sports Authority Field at Mile High. Yo pensé que Seahawks y los Packers, mucho de lo que sucedió en febrero en Nueva York con los broncos. Sí, se vio que la defensa de los Packers estaba bastante desorganizada, parecían los broncos del Super Bowl y los Seahawks aprovecharon y les dio una paliza. Y naturalmente el estadio tiene mucho que ver con esa victoria. Sí, es el estadio más ruidoso, si no sabían, de la NFL. Lo tiene Century Link Stadium, que es de los Seahawks y también los Seattle Saunders, también tiene ese estadio que es muy bulloso. El día de mañana voy a ver esto del BMW Championship. Voy a buscar a Sergio. Muy bien, hay que llevar, dicen que con la llave entras, con la llave de un carro. Ah, préstame la llave. Yo no tengo. Entonces, no sé de qué están hablando, pero bueno. ¿Qué?